En Paseo Río Bravo tenemos lo mejor para que disfrutes todos los días tus compras, diversión y entretenimiento. Contamos con un excelente área de comida, sala de cine, tiendas de ropa, amplio estacionamiento y muchos eventos para que disfrutes junto a tu familia. Ven y diviértete en Paseo Río Bravo, el centro comercial más familiar.